Víctor Ríos ha reiterado lo que la Consejería de Sanidad viene repitiendo cada semana. A Madrid se le piden más vacunas, pero la campaña se ha tenido que paralizar hasta en siete ocasiones en nuestra ciudad por falta de dosis. Las personas tienen ganas de vacunarse. Rechazos pocos. No hay gente que rechace. Casi siempre, sobre todo las personas desde los 60 hacia arriba, todas las personas quieren vacunarse y tienen ganas de vacunarse. Entonces, rechazo no hay muchos, la verdad. Con respecto a los grupos que piden su vacunación, el director general de Emergencias querría tener otra respuesta. Por responsabilidad nos tenemos que añadir a la estrategia. No podemos hacer otra cosa ahora mismo. Sí que es verdad que hay cosas que podrían ser un poco más coherentes en el sentido de que dentro del ámbito educativo, que se pudieran vacunar a todos los profesores, da igual de donde estuvieran, porque los profesores de la universidad también tienen trato con personas de rango de edad que se contagian bastante, que son las personas de 20 a 25 años. Son cosas que parece que no son muy coherentes. Entonces, a las personas, a los grupos esenciales, nos tenemos que enseñar la estrategia. No podemos hacer otra cosa ahora mismo. Y segundo, por la falta de vacunas. Acerca de Siceuta llegará al 70% de inmunidad. Ríos cree que es una circunstancia imprevisible. Hasta que no sepamos que haya una fluidez a la hora de llegada de vacunas, va a ser un poco imprevisible. Porque si sabemos que van a llegar vacunas en fechas próximas, que sabemos que nos llegan cada semana 10.000 vacunas y podemos ponerlas, es complicado. Es complicado porque no tenemos esa certeza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video